Elche, ciudad de congresos, un oasis para tus encuentros. Situada en pleno corazón del arco mediterráneo, Elche se asienta en el mercado de congresos y reuniones con fuerza y confianza. La ciudad cautiva con sus singulares parajes naturales, como los 9 kilómetros del litoral virgen, el Parque Natural de El Hondo o el Palmeral de Elche, un paisaje cultural único que rodea el casco antiguo y cuyos huertos se extienden a lo largo de todo el término municipal, siendo uno de sus tres patrimonios mundiales. Todo ello contribuye a hacer de Elche uno de los destinos con mayor potencial de crecimiento sostenible del Mediterráneo. Con más de 230.000 habitantes, esta ciudad cuenta con excelentes comunicaciones, la red de autovías la conecta a las principales capitales españolas y las conexiones ferroviarias la complementan ampliadas con la nueva estación del tren de alta velocidad. Por vía aérea, Elche cuenta en su término municipal con el quinto aeropuerto de España, el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, a pocos minutos del centro urbano, que recibe a millones de visitantes de todo el mundo. La apuesta por los congresos ha dotado a Elche de exclusivos y modernos servicios. El Centro de Congresos Ciutad-Elche dispone de las instalaciones necesarias para realizar eventos de máxima calidad. También la oferta hotelera ilicitana constituye un apoyo fundamental al turismo de reuniones. Además, la Universidad Miguel Hernández de Elche es un importante vértice, cubre todas las necesidades docentes y aporta amplias posibilidades para la organización de eventos. Estas ofertas se completan con un conjunto de empresas de servicios altamente cualificadas para realizar todo tipo de actos. Elche ofrece una excelente gastronomía que emplea una gran variedad de productos de la zona y cuenta con apuestas culinarias reconocidas internacionalmente. Además, dispone de un comercio moderno con extraordinarios servicios y posibilidades. El gusto por la cultura destaca en toda la ciudad, que oferta diversos espacios culturales como teatros y museos. Elche es una ciudad de servicios moderna y accesible. Ciudad cultural, la ciudad de los tres patrimonios. Elche, ciudad de congresos.